Saludos y bendiciones. Volvemos nuevamente a retomar esto que son nuestros salmos. Les saluda a su hermana en Cristo, Esperanza Pulido, agradeciendo a nuestra estación de Radio Unidos por Cristo y María que nos permite hacer estas grabaciones, estas reflexiones a través de las redes sociales, y esta vez estamos meditando el salmo número veintinueve, un salmo de culto, acuérdense que hay salmos de liberación, salmos de fe, salmos de sanación, salmos de esperar, salmos de súplica, salmos de sanación, pero este nos toca para darle culto a Dios. En la naturaleza dice el Señor que pasa por medio de la tempestad, es el Señor quien habla, hace sentir su poder y su gloria. Eso hace el Señor cuando pasa en medio de la tempestad, y nosotros debemos de rendirle tributo, y así nos lo explica el salmista el día de hoy, en los dos primeros versículos, y nos dice así, tributen a Yahvé, hijos de Dios, tributen a Yahvé, gloria y poder, devuelvan al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en solemne liturgia. Tributen al Señor. ¿Por qué muchas veces nos adjudicamos la gloria de las pequeñas cosas que hacemos nosotros? Porque no queremos darle la gloria a Dios, porque no queremos entender y aceptar que es Dios quien permite que hagamos cosas buenas en esta vida. Y por su poder y su gloria, podemos experimentar el amor de Dios, y en su nombre, hacer obras buenas. Pero hay que darle la gloria a Dios, porque así lo dice el salmista. La gloria y el poder son para Dios. Así decía Jesús, dar al Dios lo que es de Dios, y al César, lo que es del César, así lo dijo Jesús. Dice, devuelvan al Señor la gloria de su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor. Adoren al Señor en solemne liturgia. ¿Por qué solemne? Porque es una solemnidad, porque es una fiesta. En la liturgia podemos encontrar todo lo maravilloso que es el Dios, el Dios de siempre, que está con nosotros en su palabra, en la Santa Eucaristía. Allí está el nombre del Señor y ante el nombre del Señor, todas rodillas se dobla en el cielo y en la tierra y hasta en los abismos. Escuche la voz del Señor, nos dice el salmista. Voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno de Dios de majestad. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor, llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. Es la voz del Señor. Voz del Señor, ha partido los cedros, ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano. Los más fuertes los derriba el Señor. Hace saltar como un ovillo al Líbano y al monte Sarón como un búfalo joven. Voz del Señor, se ha tallado relámpagos. Voz del Señor, se sacude el desierto, que sacude el desierto. Estremece. Voz del Señor, que sacude el desierto. Estremece el Señor, el desierto de Cádiz. Voz del Señor, ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su tiempo resuena, en su templo resuena una sola voz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Así es la voz del Señor. Penetra, tumba, derriba y solamente lo puede hacer él con su poder y su gloria. ¿Por qué? Porque él así lo decide. El Señor domina, el Señor dominaba el diluvio. El Señor se ha sentado como rey y para siempre. Fíjese, ¿dónde estuvo el diluvio? En toda la tierra. El Señor estaba por encima del diluvio, es decir, por encima de toda la tierra estaba el Señor. Ahora se sentó en su trono y para siempre. Fíjese qué maravilloso nos dice. No es, no fue en su tiempo, es ahora y siempre él reinará. El Señor da fuerza a su pueblo, dará a su pueblo bendiciones de paz. Eso es la fuerza del Señor en la naturaleza. Y mire, para nosotros, que somos frágiles criaturas, yo le pregunto, me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué hacemos nosotros ante una tempestad? Nosotros lo que hacemos es correr o evacuar o escondernos porque llegó una noticia, llegó la noticia que cerca de nosotros está un tornado, está un huracán, está un temblor, está una guerra, está la pandemia. ¿Qué hacemos nosotros? Escondernos y correr. ¿El Señor lo puede todo? Sí lo puede todo. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él permite y destroza, dice, hasta lo más fuerte, pero también a nosotros mismos, fíjese cuántas veces nos ha pasado que nos derrumba, nos derrumba una mala noticia, nos derrumba una muerte, nos derrumba un problema, pero el Señor es la fuerza y dice que Él nos da bendiciones de paz. Quédese con esto, el Señor nos da bendiciones de paz, aún en las tormentas. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y les regale su paz. Será hasta la próxima.